Bueno señores, finalmente se ha conocido cómo quedaron los grupos para la próxima edición de la Copa Oro, en donde habrá duelos muy interesantes, y uno de los grupos que ha dado de qué hablar es el que comanda Costa Rica, ya que le tocará enfrentar a puros centroamericanos, entre ellos uno de sus verdugos más recientes. La ceremonia se llevó a cabo hace unas horas, en donde se elaboraron los grupos y las fases preliminares, Costa Rica por su parte quedó ubicado como cabeza del grupo C, tras haber quedado como el tercer mejor posicionado en el ranking de CONCACAF. A la selección tica le tocará enfrentar a rivales centroamericanos, entre ellos la selección del Salvador y también uno de los equipos que le ha complicado la vida en las últimas semanas, que es Panamá. Los canaleros han sido ubicados en este mismo grupo y se viene una gran disputa entre estas dos selecciones. Recordemos que los canaleros vienen de hacer historia eliminando a Costa Rica en su propia casa de la Liga de Naciones, para acceder al Final Four de CONCACAF. Y ahora se verán las caras nuevamente en la Copa Oro, como que ya está premeditado que esta riña entre ambos equipos siga creciendo. El cuarto del grupo se definirá en las rondas preliminares, en donde podría ser cualquier selección del Caribe, quienes jugarán el próximo 16 y 17 de junio para definir los últimos clasificados a esta edición de la Copa Oro. El Salvador pues poco a poco va levantándose después de estar envuelto en tantos problemas, pero siempre se ve como un rival fuerte, aunque no creo que todavía esté al mismo nivel tanto de Panamá o Costa Rica. Mi predicción es que los ticos y canaleros pasarán sin problema a la siguiente ronda, claro, a menos que suceda alguna sorpresa y los ticos que andan en mal momento queden fuera, o bien los canaleros. Pero viendo la actualidad de cada equipo, mi predicción es que ambos podrán clasificar a la siguiente ronda. Ahora, el duelo en el que se verán las caras sí será bastante intenso, más que todo por esa gran herida que provocó Panamá en San José. Ahora la lucha entre estas dos selecciones será por quién ganará el grupo. Pero comenten amigos sus apreciaciones sobre este grupo C, recuerden suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!